En la audiencia de verificación de preacuerdo contra un indígena yutpa llevado hoy en la mañana en el juzgado tercero penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, el procesado aceptó ser la persona que cegó la vida de un comerciante en Codasi el 22 de diciembre del 2017. Se trata de Norberto Martínez Lucero, quien fue imputado por la Fiscalía 27, seccional de Codasi, por la presunta comisión del delito de homicidio simple. La víctima de este hecho, que respondía al nombre de Edinson Bernal Chocontá, de 44 años, falleció al recibir un flechazo por el nativo. El procesado aceptó dicho cargo durante la audiencia de verificación de preacuerdo celebrada en la mañana de hoy, considerando que mediante esa figura ilegal obtendría una rebaja sustancial en la pena. Finalizada la vista pública, el juez señaló que la diligencia de individualización de pena y sentencia, donde se dará lectura del fallo condenatorio, se llevará a cabo a las 9.20 del jueves 25 de julio de este año. A Martínez Lucero lo señalan detener un altercado con el comerciante en la carrera 19 con calle 18A, detrás del cementerio municipal de Codasi, y asesinarlo con el arma antiguo al asestarle uno de sus proyectiles en el cuello. En ese momento, la víctima se encontraba departiendo con un grupo de personas, y cuando se disponía a abandonar el lugar, presuntamente tuvo el pleito con el indígena, que por el calor de la situación, habría reaccionado de manera violenta. A pesar que el hoyo exiso fue socorrido y llevado rápidamente a un centro asistencial, los médicos de turno lo hallaron sin signos vitales. El indígena fue capturado el pasado agosto en la vereda Caño Frío del mencionado municipio, a donde llegaron las autoridades mediante labores de inteligencia, en cumplimiento de una orden judicial que pesaba en su contra. Cabe mencionar que en febrero de este año, Martínez Lucero realizó una solicitud de cambio de lugar de reclusión para ser trasladado de la cárcel judicial de Ayupar, donde cumple la medida intramural que le impusieron, hacia el resguardo Mencube-Misaya, a la pista de Codasi, donde vive su comunidad étnica, refugiándose en la jurisdicción especial indígena. Pero esta le fue negada por el juzgado segundo penal municipal, con funciones de control de garantías de Ayupar, al considerarla improcedente. ¡Gracias! ¡Gracias!